Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, a nombre del doctor Eduardo Núñez y un servidor Alonso Hernández. Pues estamos en esta conferencia virtual de Manteles Largos porque está con nosotros el maestro Ángel Tolosa. Él, pues yo lo conocí viendo videos, sí, que me pasó el maestro José Antonio Magregor y realmente me quedé impactado. Bueno, pues su destreza interpretativa y su calidad, su calidad musical es una cosa realmente increíble. Y bueno, pues entré yo a estudiar la biografía del maestro, donde pues me percaté de que no solo es esta destreza que él tiene en el arpa, sino también tiene un trabajo pedagógico por una parte muy, muy importante. Y por otro lado, pues ha hecho una difusión de su música. Incluso ya nos irá platicando, pero ha hecho proyectos pues fuera de Venezuela, sí, en Estados Unidos. Tiene una lista muy larga de cosas muy importantes, sí. Y para, pues llevar al mundo la música venezolana, que bueno, pues Venezuela es un país hermano de nosotros los mexicanos y pues son culturas muy ricas en cuanto a folclor, en cuanto a tradición y la música, pues definitivamente no se queda atrás, sí. Y entonces, maestro Ángel, pues antes que nada le damos a usted la más cordial bienvenida. Le agradecemos que está acompañándonos en esta tarde. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes, doctor Alonso Hernández. Saludos a todos los compañeros que se han tomado el tiempo para poder estar en esta conferencia. Yo me siento súper bendecido, súper agradado de poder estar con ustedes aquí y compartir un momento más de cultura. Yo siempre he pensado que no hay algo más sabroso y perdonen la palabra coloquial que disfrutar a través del arte porque realmente hermana el arte y hace que nuestro espacio sea mucho más ameno, mucho más amable. Así que yo estoy muy agradecido, doctor Alonso, con usted por invitarme a ser parte de este ciclo de conferencias a la Universidad Autónoma de Querétaro por esta cordial invitación que me han hecho. Y así que yo me siento totalmente complacido y agradecido por ello. No, pues muchas gracias a usted. Y bueno, pues aquí antes de iniciar ratificamos la invitación para que después se convierta en presencial esta visita. Primero Dios, maestro, que tenga usted oportunidad de estar aquí en México. Y Querétaro, fíjese que está muy cerquita de la Ciudad de México. Es un sitio que está geográficamente muy bien ubicado. Entonces es muy accesible y pues va a quedar la invitación nuestra para que venga aquí con nosotros y nos comparta de su música, maestro. Entonces, pues mire, lo escuchamos con mucha atención. Agradecemos a todos y a todos los compañeros que están esta tarde en la Ciudad de México, son las 12 del mediodía. Allá, ¿qué hora es, maestro? Y son las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde. Bueno, pues nos disculpa que le estamos transgrediendo un poco su horario de alimentos. No, no se preocupe usted. Estamos aquí muy atentos y lo escuchamos con mucha atención y va a haber en algún momento en que vamos a poder interactuar con usted. Yo estaré moderando pues preguntas. Si quieren, pues ya hacia la segunda sección de la de esta plática, pues estaremos muy pendientes de las dudas que vayan surgiendo de las compañeras y los compañeros que están acompañándonos en esta tarde. Lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias y gracias por esa invitación de poder estar allá. Dios mediante presencialmente. Bueno, yo quiero hablar y compartir con todos ustedes hoy acerca de mi país, Venezuela. Y bueno, y todas las preguntas son bienvenidas. No, no, sin ningún problema puede levantar la mano. Este, el doctor Alonso seguramente me ayudará como moderador a ver las manos levantadas. Si, amor, yo no las noto. Este, con todo gusto pueden preguntar lo que ustedes gusten. Yo quiero hablar acerca de Venezuela desde una perspectiva histórica, geográfica y cultural. Este es su servidor, Ángel Tolosa, de profesión músico, licenciado en artes. Estoy dedicado al 100% en el área del performance, el área pedagógica y la creación de proyectos culturales. Y para mí, bueno, es un placer poder hablar un poco acerca de mi país, Venezuela, en todo lo que en materia de cultura y idiosincrasia ante el mundo tiene su presencia, su identidad. No sé, en primer punto yo quiero hablar, aunque yo sé que todos ustedes lo saben, de la ubicación geográfica que tiene mi país para que todos nos vamos a ubicar espacialmente. Venezuela está ubicada en la parte más septentrional de América del Sur, es decir, en la parte más norte. Si ustedes ubican el mapa, ustedes ven que Venezuela está al norte de América del Sur. Y ese límite sur de Venezuela precisamente colinda casi con la línea del Ecuador, por lo cual mi país está en una zona totalmente intertropical. Y aquí hay algo curioso que siempre me gusta mencionar acerca de Venezuela, porque los límites geográficos del país hacia el norte son totalmente marítimos, porque Venezuela colinda con el mar Caribe, tanto así que nosotros tenemos fronteras con mares territoriales norteamericanos, en este caso con Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es algo que muchos no saben acerca de Venezuela esto. Tenemos fronteras marítimas con los Estados Unidos. También lo tenemos con los Países Bajos, que son las Antillas que tenemos frente a Venezuela. De hecho, si uno está en el puerto de La Guaira, que está a tan solo 30 minutos de la ciudad de Caracas, en un vuelo, en un avión, tan solo en 20 minutos se puede estar en Aruba, en Bonaire o en Curazao. Es decir, está muy cerca. Está muy cerca de Trinidad y Tobago, tan solo en una media hora de vuelo. Se puede estar en las Islas de Guadalupe. Así que nosotros tenemos fronteras marítimas con todo el reinado de Holanda, definido por todas estas islas. Aruba, las Antillas neerlandesas, entre ellas Bonaire, Aruba, Curazao, la Isla de Saba y San Eustoquio. También tenemos frontera marítima con la República Dominicana, con la colonia francesa a través de Martín Nica, la Isla de Guadalupe. Con Colombia también tenemos frontera marítima, tenemos también frontera con Dominica, con San Vincen en las Granadinas. Por el sur tenemos frontera terrestre con Colombia, con Brasil. Por el este tenemos frontera con Guyana y por el oeste tenemos frontera con Colombia. Entonces aquí lo curioso es que casi todos los países que nos rodean o de los cuales somos frontera tienen una lengua o un idioma totalmente distinto al español y eso ha influenciado muchísimo en la cultura venezolana. Entonces bueno, hay un aspecto que también quiero mencionarle, que la superficie de Venezuela, mi país es de 912.050 kilómetros cuadrados para que más o menos puedan entender la proporción del país. Somos una población de 30 millones de habitantes y aquí hay algo que me gustaría notar mucho porque al momento de hablar de lo que nos compete hoy, que es la música venezolana, es sumamente importante porque la gran población de Venezuela está dividida o al menos está caracterizada por grupos poblacionales bien específicos, mestizos, descendientes de africanos, descendientes europeos y en una proporción muy mínima de amerindios que todavía están en sus tribus como tal sin tener un contacto directo o estar al menos en las grandes urbes como tal en su presencia física. Todavía los aborígenes, las etnias aborígenes de Venezuela están en la parte selvática del país, en este caso el estado Bolívar, que es donde ustedes, si alguno conoce, el Salto del Ángel, que es el salto, la caída más grande del mundo. La mayoría de poblaciones indígenas están en esta zona selvática pertenecientes al Amazonas. Entonces, también hay algo bastante notable, que Venezuela es el que posee las costas más extensas de Caribe, es decir, son casi 3.726 kilómetros que nosotros tenemos en contacto con el mar Caribe y algo curioso es que la palabra Caribe pertenece a una etnia indígena que estaba aquí en Venezuela, en la zona oriental. Entonces, eso como un preámbulo para entender ciertos aspectos de Venezuela que nos van a ayudar a entender de una manera más amplia acerca de la música nacional y todo el proceso que ya ha tenido hasta el momento que nosotros tengamos o obtuvimos una identidad cultural bastante definida. Entonces, hay algo que me gustaría tratar, que son los elementos antecesores de la música venezolana, porque no podríamos hablar de la música venezolana actual sin conocer los antecesores que le han dado el carácter a lo que Venezuela es en su idiosincrasia como tal. Entonces, hay tres identidades culturales que dieron paso a la cultura venezolana, a la idiosincrasia venezolana, que es África, la península ibérica y, por supuesto, los amerindios en una proporción bastante pequeña. Su aporte fue muy reducido, pero sin embargo, ahí está. Entonces, no sé, me gustaría compartir por un momento algunos de los archivos que tengo para hacer esa ubicación geográfica y mostrar algunas cosas que me van a permitir desarrollar y que ustedes sonoramente puedan reconocer todos los elementos que dieron parte de la cultura venezolana. ¿Me podría indicar, profesor, cómo pudiera hacer ese compartir? Ah, mire, este, abajo dice en verde compartir pantalla. Compartir pantalla. Entonces, hay que dar clic ahí. ¿Pantalla? Sí, y entonces aparece un nuevo dispositivo ¿Y lo que usted va a compartir contiene audio o son puras imágenes? Son audios, sí, video, imagen. Ok, entonces, en esta nueva que apareció, a partir de que usted dio compartir pantalla, abajo hay dos pestañas. Una dice, la de la izquierda tiene que darle clic ahí al cuadrito que diga compartir con audio. Compartir sonido y video, ¿verdad? Sonido, el de sonido suficiente para que escuchemos muy clarito. Y luego, este, entonces, ahí ya puede escoger usted en su escritorio lo que nos quiere mostrar. Perfecto. Sí, y este, y dele clic y si no sale, ahorita le encontramos. No se preocupe, estamos entre amigos aquí. Muchas gracias. Sí, 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 eso. Ah, aquí estoy. Perfecto. De hecho, creé una carpeta para poder estar mucho más tranquilo con ustedes. De hecho, todo esto lo puedo, lo puedo compartir luego, sin ningún tipo de problema, porque son archivos personales. Bueno, aquí está. Yo no sé si ven la imagen ya. Se ve muy bien, se ve el continente y luego se ve, se ve. Sí, exacto. Exacto. Sí. Entonces, bueno, allí está Venezuela. Están todos cordialmente invitados para que puedan disfrutar en algún momento de Venezuela, su cultura. Y allí, como les dije, si pueden notar, ahí está ubicada según la línea ecuatorial que está en la parte sur. Ahí se puede notar en el cachito más abajo. Venezuela, la línea ecuatorial. Y nosotros ubicamos en la parte más septentrional. Y todo el portal que nosotros tenemos hacia el mar Caribe. Es impresionante porque, de hecho, es evidente el por qué la llegada de los españoles a territorio venezolano. Un acceso demasiado sencillo, demasiado fácil. De hecho, cabe notar que si uno recorre las costas venezolanas en su gran proporción, aún se mantienen vírgenes. Entonces, si en este momento todavía sigue siendo tan virgen, no quiero imaginar en ese momento remontándonos a los 1492. Entonces, bueno, aquí hablando de África, esto es curioso de tratar, porque cada vez que nosotros hablamos de África, nosotros nos imaginamos una cantidad de membranófonos en una proporción descomunal. Porque es lo que nosotros de mayor referencia tenemos, hablar de membranófonos es literalmente nosotros viajar hacia África. Pero resulta, y esto es bien importante de tratar, que los esclavos traídos a Venezuela durante el proceso de esclavitud llegaron en grupos específicos, en momentos específicos. Y todos ellos procedientes de lo que hoy se conoce como el cinturón de Senegal. Entonces, ese cinturón de Senegal, yo estoy haciendo tan solo un recuento de cosas que yo sé que por supuesto ustedes conocen, pero es importante hacer notar esto. De esos grupos procedentes, el primer grupo provino del Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, el Congo Benguela, que está en Angola, Costa de Marfil, Costa de Oro, y estos últimos fueron llevados a una zona que está muy cerquita de la ciudad de Caracas, que se llama Barlovento. De hecho, de ahí de Barlovento hay una pieza musical que se conoce en algunos lugares del mundo que dice Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Es una pieza que se conoce mundialmente. Y esos esclavos fueron traídos para esas zonas específicas. Sus captores fueron los portugueses. Y también el segundo grupo de procedencia fue de la Sierra Leona, de Gambia, de Lagos, que está en Nigeria. Sus captores fueron los ingleses. Y curiosamente, de Senegal y Daomei fueron los franceses en tiempos distintos. Y algunas de las tribus, y esto es donde yo quiero hacer notar, algunas de las tribus fueron los Huida, los Arda, los Arara, los Ajá, los Ketú, los Ewe y los May. Y de allí yo voy a mostrar algunos instrumentos musicales que son propios de todas estas tribus. Y a mí siempre me ha gustado hacer alusión a esto. Cuando nosotros pensamos en ese proceso de esclavitud, que literalmente fue una barbarie porque estaban robando la vida a millones de personas, miles de personas. A veces queremos pensar que ellos estaban tal vez allá en África con una lanza en manos sin hacer nada y resulta que no es así. Muchas veces la historia trata de que nosotros veamos esto de esa manera tan burda, a veces tan fría. Y resulta que todas estas personas tenían su vida cotidiana como cualquiera de nosotros pudiera tener, como en cualquier asentamiento demográfico del mundo. Entonces, estas personas que fueron lamentablemente capturadas para ser esclavos, tenían desde el punto de vista cultural un desarrollo impresionante, del cual los membranófonos no eran la única riqueza musical de ellos. De hecho, al tratarse el arpa, mi instrumento de interpretación, mi área de estudio, me llamó mucho la atención que África, específicamente el cinturón de Senegal, es conocido como la tierra de arpa y tambores. Eso me cautivó, por supuesto, al tratarse un instrumento común y también de otros instrumentos, aunque no es mi fuerte de interpretación, pero conozco el lenguaje de ellos como tal. Porque en Venezuela la presencia de los tambores está en todo el país. Nosotros tenemos una cultura afrodescendiente muy marcada y de hecho en la música nacional, cuando ya estemos mucho más adelante, lo vamos a conocer. Entonces, la primera arpa que voy a mostrar es un arpa perteneciente a uno de los grupos como tal. No sé si lo pueden observar. Creo que quedó muy grande. Ahí está. Esto es un arpa que pertenece a una zona específica de África, Senegal. Precisamente de las tribus o mejor de los asentamientos africanos, de los que fueron capturados. Tres de ellas hacen uso de esta arpa como tal. Voy a mostrar otra, voy a mostrarla. Esa arpa que ustedes ven allí, tiene una forma humana, una cabeza, es utilizada para una, para la recolección de la cosecha. Todos sus cantos son utilizados para, para, para un, para un narrador de cuentos. Y ellos ponen en ese rostro a la persona que ellos más aman. Puede ser un ser querido que ya haya partido o simplemente alguien amado, su esposa, algún hijo. Como tal. Voy a hacer, voy a mostrar otra. Voy a mostrar un poco de cómo suena esa arpa africana. Espero que puedan escucharla. No sé si lo perciben ustedes. Sí, se escucha. Muy bien. Gracias. Gracias. Por supuesto, es bastante amplio. Es muy largo. Son algunas grabaciones que hicimos nosotros en un trabajo de campo. Así que en cualquier momento yo se los hago llegar a ustedes para que lo puedan escuchar y analizar. Aquí vemos unas claves, unas claves africanas. Todas estas de las, de las, de las tribus que ya les mostré. De las tribus Ewe, May, Arda, Arara y Huida como tal. Y nosotros vemos allí toda, cualquier cantidad de idiófonos, cordófonos, los membranófonos, por supuesto. Este instrumento que todos los conocen, que es la Calimba. En Venezuela está presente de una manera tradicional en toda la costa venezolana. Cabe mencionar esto. A lo largo y ancho de toda la costa venezolana se puede decir que está intacto, intacto la cultura afrodescendiente. Tanto así que uno va a la zona costera y puede ver una cantidad de personas bailando alrededor de tambores. Y más bien sería un crimen que uno está en alguna playa y no se ponga a bailar tambores. Porque en poca palabra cualquiera diría, no fuiste, si no bailaste tambores, no fuiste a la playa. Entonces es algo bien común que sucede en las costas de Venezuela. Aquí vemos un instrumento que para nosotros es muy conocido, que es la Cora africana. Como tal, eso seguramente sí lo habrán observado en otras oportunidades. La Cora. Que en su técnica de interpretación es con los dedos pulgares y con el dedo índice. La manera de interpretación es con los dedos pulgares y índice. Más tarde, cuando entremos a la música venezolana y uno de los instrumentos nuestros principales, que es el arpa, trataré de recordar esta técnica porque es de vital importancia, porque nosotros lo hacemos, esa técnica para la interpretación de la música nacional en ciertos pasajes, en ciertos patrones rítmicos. Y aquí un video que quiero que les presten mucha atención y voy a tratar de ir muy rápido porque es que hay mucha información. Son de dos intérpretes, uno del tambor, otro de las maracas. Son de dos intérpretes, uno del tambor, otro de las maracas. Son de dos intérpretes, uno del tambor, otro de las maracas. Son de dos intérpretes, uno del tambor, otro de las maracas. Pienso que se frisó tal vez un poco el video, ¿verdad? Tardó un poco en correr. Pero se escucha muy bien, se escucha muy bien. Se escucha perfecto. Y se ve lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias profesor. La misma historia y el desarrollo musical de Venezuela demuestra que aunque ciertamente los indígenas tienen un instrumento semejante como las maracas para el uso de la medicina, los chamanes nunca se utilizaban desde el punto de vista musical. Mientras que en África es uno de los instrumentos prominentes. Aparte de los tambores, el arpa, la cantidad de zonaja, las maracas forman parte de la idiosincrasia musical de África. Y aquí vemos algunas maracas en su forma natural. Este aquí le decimos el árbol de tapara o taparo. En México son como una especie de jícaras. Sin mal, espero no equivocarme. Creo que es así, ¿verdad profesor? Sí, las jícaras aquí son para tomar agua, pero tengo entendido sí que es una especie de semilla gigante de algún fruto y lo parten a la mitad y de ahí lo usan para tomar agua. Aunque también hay maracas en México. Exacto, ese tipo de frutos del cual se desprenden sus semillitas. Aquí hay una zona africana, está muy pequeña la foto, pero es una zonajita. Ella está hecha de madera, algunas campanitas en su alrededor, algunos caracoles, algunas conchitas de mar que están adheridas a ella. Y por supuesto, un xilófono que muchas veces pensamos que está desligada de África y resulta que no es así. A veces nosotros ni siquiera sabemos cuánto de africano tenemos porque es impresionante. Entonces, bueno, de toda esta parte de África, vuelvo a repetir este cinturón senegalí de donde fueron capturados la mayor cantidad de personas para traerlas, no solamente a Venezuela. Hubo una triangulación desde las Islas Canarias hacia Venezuela, específicamente en la isla de Cubagua y de allí se trazó una una ruta marítima hacia Cuba. Y en Cuba era donde ellos hacían absolutamente todo su comercio y ellos se trasladaban hacia hacia la Nueva Veracruz, en este caso, que era el territorio mexicano, en sus costas hermosas que tengo la bendición de conocer. Entonces, esa triangulación permitió un intercambio cultural demasiado grande. De hecho, se estableció un se estableció el Interland, que era como una especie de una organización que se encargaba de buscar esclavos y comercializarlo hacia el restante de las islas del Caribe. Por eso es que es importante ahora que nombremos a la península ibérica, porque son responsables de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de la cultura, acerca de la música. Entonces, es importante que nosotros podamos ver a algunos elementos de ellos que en Venezuela están intactos. Ahorita cuando lleguemos a la parte venezolana, sé que me van a entender a mayores rasgos lo que quiero decir. De la península ibérica, al menos en los asentamientos españoles provenían de tres lugares. Uno del País Vasco, que está en el norte de la península ibérica. Otros de Andalucía, que está hacia el sur y de las islas canarias. De esos tres lugares provenían los asentamientos o los españoles que se asentaron aquí en Venezuela. Las islas canarias, por supuesto, fue un puerto súper importante donde llevaban todos los esclavos que eran traídos a América. De hecho, el uso común del lenguaje en Venezuela tiene mucho de las islas canarias. El uso del lenguaje común en Venezuela tiene mucho de palabras y vocablos africanos. Nosotros hacemos mucho uso en la comida del lenguaje natural africano y de igual manera del lenguaje natural de ciertas etnias indígenas. Por ejemplo, a los frijoles nosotros le decimos caraotas. Paraotas, al maíz, nosotros le decimos jojoto. Hay una torta grande que se llama cazabe. La arepa, que es propia de las costas venezolanas. Las ve uno en una gran proporción. Al igual que como el mismo nombre de la ciudad, Caracas. Hay lugares que tienen nombres africanos, Virongo, Curiepe, etc. Entonces hay un diario vivir de la cultura tanto ibérica como africana en la tierra venezolana. Y aquí es donde yo quiero mostrarles sonoramente la música propia de la isla canaria y por supuesto de otros lugares de la península ibérica. Esta es una folía canaria. Voy a adelantar un poco. Yo sé, profesor, que usted como bajista ya estaba pensando en el círculo armónico que está sucediendo allí y todos los asistentes que sean músicos seguramente están viajando en toda esa estructura armónica melódica que existe detrás de un género como las folías. Ahora voy a compartir con ustedes otro género que se llama Guárdame las Vacas. No sé si en México tenga alguna relación o algún conocimiento acerca de este género musical, esta forma musical. Por el nombre no, pero si nos permite escuchar tantito puede ser que lo identificamos, porque lo increíble aquí es que cómo es una música realmente continental. O sea, de pronto podría sonar a música tradicional de algún sitio así de Veracruz. Lo anterior que nos puso, ¿no? Como no tiene fronteras la música. Gracias. Ah, sin duda alguna. Sin duda alguna. Voy a hacerle escuchar a todos ustedes. Y por supuesto, si hay alguna pregunta hasta donde voy, totalmente bienvenida. Porque yo sé que sirven muchas dudas. Esto es un tema tan amplio. Ustedes todos lo saben. La música es algo tan profundo que duraríamos siglos y siglos hablando. Y primero no nos cansaríamos y estaríamos disfrutando al 100%. Entonces aquí va, guárdame las vacas. La música es algo tan profundo que duraríamos. La música es algo tan profundo que duraríamos. Él comienza a hacer variaciones. Sin duda alguna la península ibérica tiene una presencia en América impresionante. Por supuesto, en todo ese sincretismo que ocurre con todo ese proceso de mestizaje, de integración interétnica. También quiero mostrarles unas malagueñas, canarias. Porque luego cuando hagamos la comparación con Venezuela, yo lo voy a poner a escuchar lo que ocurre en la península ibérica actualmente, lo que ocurre en una zona específica de Venezuela, que es parte de nuestra idiosincrasia. Y es impresionante esa similitud. Ahora unas malagueñas. El siguiente tema de las malagueñas. Yo vi a una madre negra. Yo vi a una madre negra. Abrazada de una blanca. Las dos perdieron a sus hijos. Sí, perdón. Iván tiene una pregunta y Rafael Padilla dice que le gustaría tener ese audio. Por supuesto. Gracias. Iván, por favor, si gustas, prender tu micrófono y formularnos tu pregunta. Y bueno, para compartir los audios, no sé, maestro, siquiera que lo vayamos haciendo al final, con toda confianza. Yo se lo puedo enviar. Voy a crear una carpeta de Drive y pueden, por supuesto, tener acceso a ella. Si tienes algunas preguntas, es una información muy amplia y sin duda alguna hay mucho material. Entonces, bueno, podemos hasta conversar. Sí, una pregunta. Las dos piezas que nos acaba de poner ahorita, ¿es música española o es música venezolana inspirada? Música española. Sí, gracias. Adelante. Sí, está el amigo Iván allí. Un fuerte abrazo porque ese amigo Iván, muy querido para mí, está precisamente en España. Sí, adelante en lo que se conecta y mientras continuamos. Muchas gracias. Sí. Entonces, fíjense algo, profesor, que yo quería hacer notar. De hecho, estaba haciendo unas anotaciones hace varios días. Que el fandango en todo esto tiene una mención muy especial, pero también tiene que ser tratado bajo un concepto multidisciplinario que nos permita a nosotros desglosarlo de tal manera que no se cometa el error de atribuirle todo al fandango porque estaríamos aniquilando una serie de géneros musicales, de formas musicales que no tienen nada que ver con el fandango. Y a veces se quiere al fandango atribuir todo de una manera muy fácil, muy sencilla y listo. Al aplicarle un estudio multidisciplinario profundo, eso nos permite a nosotros ver cada vertiente, haciendo un análisis de forma, de cualquier obra musical. Hacemos resaltar e investigar de manera profunda todas las vertientes o todas las corrientes musicales de las cuales proviene cualquier género del mundo. Ciertamente, el fandango es uno de los que ha intervenido en esa forma o género musicales actualmente de Latinoamérica y no hay que restarles importancia. Entre ellos, nosotros podemos ver el 6 y la plena en Puerto Rico. El 6 y la plena en Puerto Rico es una manera muy hermosa de ver todo ese mestizaje. La mejorana y el mesano en Panamá es impresionante también y los invito que si alguno no ha estudiado acerca de la mejorana y el mesano lo pueda hacer y va a encontrarse con una información vasta y preciosa. El jarabe y el son en México, que eso es indudable, que es hermoso. Yo he disfrutado muchísimo los fandangos estando en tierra mexicana. Los son en los puntos y las tonadas en Cuba. También nuestros hermanos cubanos con esa riqueza impresionante. El fandango en Colombia, porque en Colombia se mantuvo el nombre fandango. La zambacueca en Perú, el joropo en Venezuela, que precisamente ese es el vocablo, la palabra, que de hecho es un venezolanismo. La palabra joropo es un venezolanismo, una deformación lingüística de la palabra jolgorio. Al menos eso se presume, porque en poca palabra ella resume dos hechos, que es la fiesta animada de reunión social y el género musical, que está comprendido por dos formas, el pasaje y el golpe. Es decir, que para no llamarle pasaje y golpe, se engloba en una palabra denominada joropo. Entonces, bueno, ahora sí, habiendo hablado de esto, quiero entrar un poco acerca de la música venezolana. De hecho, quiero revisar acá, aquí donde estaba lo de la Península Ibérica. Ok, y voy a mostrarles un poco. Más o menos aquí enfocado en un mapa. Allí ustedes pueden observar el mapa de Venezuela en tres puntos, uno color verde, uno color azul y el otro de color rosa. Toda esta es la costa venezolana, al menos desde aquí, desde este punto, si lo ven en el puntero, aquí termina la zona limítrofe de Venezuela y hasta esta zona que está aquí termina la costa caribe del país. Esto que está rayado de una zona que está en reclamación con Guyana, pero todo esto comprende la zona costera del país. Aquí, como ustedes lo ven, está escrito en inglés. Es allí donde se llevó a cabo todo el intercambio comercial durante el periodo de la colonia como tal. Y es donde ocurrieron los asentamientos negroides del país en mayor o menor proporción. Entonces, aquí, en este punto rosa, fue donde Cristóbal Colón llegó. Pero es curioso algo que les quiero contar. Colón no duró mucho tiempo en la isla que está más arriba, que es la isla de Cubagua, porque las etnias indígenas que estaban allí realmente llevaron a cabo una masacre de españoles impresionante. Tanto así que ellos, a tierra firme como tal, nunca llegan. Años más adelante, aproximadamente, unos 100 años, 150 años aproximadamente, es que ellos pueden invadir toda esa zona, pero previamente, a pesar de que el primer lugar donde ellos llegaron, no lo pudieron hacer. Y ellos se trasladan hacia la zona que está demarcada por el punto azul y por el punto verde. En el punto azul está la ciudad de Caracas. Allí se nota que dice Caracas, Distrito Federal y Vargas, que es el estado que está colindando con el mar. Y en este punto verde es donde está el estado Falcón y una ciudad que se llama El Tocuyo. Es decir, Caracas y El Tocuyo fueron los dos lugares principales donde los españoles se asentaron y llevaron a mayor proporción la comercialización, por supuesto, la esclavitud, que es donde narra la historia la cantidad de africanos cimarrones, que es decir, los africanos que huían hacia tierra adentro para escapar, por supuesto, del yugo, de esclavitud, y es donde yo quiero resaltar, porque el punto rosado, y esto tenganlo muy presente, en el punto rosado, años más adelante, después de que ellos invadieron donde está el punto azul y verde, en el punto rosa, es donde estuvo el mayor asentamiento español de manera purista. Es decir, pudiéramos calcular que había un asentamiento español en un 90% y un 10% de afrodescendientes. De hecho, es lo que yo quiero mostrar a continuación. Voy a empezar por el oriente, ya que estamos hablando de esto. Voy a mostrarles a ustedes la música que actualmente está en ese oriente venezolano, donde el proceso de mestizaje se llevó en esa proporción. Por supuesto, la mezcla entre aborígenes, descendientes de europeos, en este caso de la península ibérica, descendientes africanos, la mayor proporción poblacional eran españoles. De hecho, aquí voy a poner un polo margariteño, o mejor dicho, una jota margariteña, para que ustedes puedan notar la diferencia con lo que ocurre en la península ibérica actualmente. Tú no recuerdas, mujer, que hemos venido, a este mundo de lágrimas que abajen. Tú no recuerdas, mujer, que hemos venido. Yo sé que está, es mucha información, pero es curioso porque en el oriente de Venezuela, el cantar, el cante como tal, de hecho, tengo muchos amigos que ellos, aunque no conocen la música venezolana, siempre les parece que la música de oriente se canta muy a lo español, como con un acento españolado, porque siempre está esa, esa manera. No, no recuerda, mujer, que vos veníos. Con ese dejo como tal. De hecho, aquí hay una folía, una folía oriental, porque en oriente no se llama folía, sino folía, sino folía. Esto es en Venezuela. Bendigo la Santa Cruz, bendigo quien la adornó. Bendigo quien la adornó, quien en la cruz esmaltó. Bendigo. Y así voy a poner una malagueña margariteña, que por supuesto en España la forma de la malagueña está presente. Bendigo. 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 Y así otras otras formas como tal voy a tratar de poner aquí un pedazo de un polo margariteño Ahí está el contrabajo, profesor Alonso Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita Por ejemplo este profesor es de donde de Guárdame las Vacas de la que le puse hace un momento atrás El polo proviene de Guárdame las Vacas y así usted puede ver una comparación Lo que pasa es que si nos podemos hacer ahorita comparación Espero que al final de repente pueda haber un espacio donde yo hago rápidamente una comparación entre uno y el otro Para que vean la similitud De hecho, estando nosotros en España en una oportunidad estuvimos cantando algunas cosas de estas Estábamos en una panadería, mi hermano y yo cantando en Málaga específicamente Y oían personas que decían, wow, suena como música antigua ya perdida Otros creían que nosotros éramos de las Islas Canarias Como tal y a nosotros nos causó muchísimas gracias Porque una persona nos preguntó, ¿y cómo están en las Islas? Y nosotros nos quedamos sorprendidos ¿En las Islas? ¿En cuáles Islas? En las Islas Canarias No, es que nosotros no somos de las Islas Canarias Entonces, es curioso porque todo esto se está haciendo Como tal, se está interpretando En instrumentos musicales Por supuesto, de origen ibérico Porque su transformación surgió aquí en Venezuela Entre ellos de la guitarra renacentista El Cuatro Venezolano Y más tarde voy a mostrar un catálogo de ellos Para que lo podamos visualizar un poco más Entonces, vuelvo a este mapa Como tal Porque bueno, resaltamos en la parte color rosa El asentamiento español fue lo que ocurrió en su mayor proporción Los afrodescendientes en muy, 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 muy pequeñita proporción Aunque sí está, por supuesto, presente Y lo vamos a notar En un género musical que nació Precisamente en toda la costa venezolana Porque eso siempre cabe la mención De acotarlo De que el joropo no es un género que nació tierra adentro El joropo es un género netamente costero Que después se desplazó por todo el país De hecho, siempre he invitado a las personas Que si quieren conocer Venezuela Yo les recomiendo que se recorran toda la costa del país Para que cuando ya se interne en tierra adentro Puedan conocer la idiosincrasia Y no queden tal vez perdidos Porque una cosa, porque la otra Porque en las costas de Venezuela Uno puede notar esa idiosincrasia de Venezuela En una proporción total Porque todos los demás estados De una u otra manera Están influenciados por todo lo que está En toda esta zona costera Que es cuna del género mestizo venezolano Que se llama joropo De la cual su palabra La palabra origen Tiene su naciente En la ciudad de Caracas Entonces bueno Voy a mostrarles ahora Es esa La palabra joropo Como tal Esto No sé qué pasó aquí Debo buscar aquí Del joropo Vamos a verlo Cómo se presenta el joropo En esta parte de oriente del país Ya pueden notar que Que hay un poco de percusión ya en ella Precisamente como parte de ese sincretismo Ese instrumento que está sonando al fondo Es una bandola Una bandola de ocho cuerdas Que está tan intacta Como provino de la península ibérica Ella posee cuerdas de nylon Muchas veces Algunas veces sustituidas Por algunas cuerdas de metal Pero en su forma original Cuerdas de nylon Acompañadas de un cuatro Unas maracas Y una pequeña caja Unas maracas 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 ¡Gracias! 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 Adelante, sí. Muchas gracias. Ahora, quiero trasladarme geográficamente a esa área que está remarcada con el color azul, que es la zona centro-costera del país. Que a diferencia del punto rosa, es donde está el mayor asentamiento afrodescendiente, con dos instrumentos que es curioso porque es fascinante. A mí me fascina, me llena el corazón, porque el arpa que nosotros utilizamos en Venezuela es, en su apariencia física, en la ornamentación, en la apariencia física que ella tiene, es un arpa barroca española. Realmente el arpa venezolana es un arpa barroca española, desde su punto de vista visual, cualquiera la ve, y es un arpa barroca con sus ciertas diferencias, por supuesto, en la construcción, porque se ha hecho de manera artesanal en Venezuela. Hoy en día otros constructores de una manera mejor, pero ella tiene de esa esencia el arpa barroca española, pero curiosamente su lenguaje, la manera como el arpa venezolana habla, y cuando me refiero a arpa venezolana estoy hablando es en cuanto a la manera de hablar, en cuanto a su propia identidad, no en cuanto a la forma. Aunque se pueda fabricar cualquier, o con cualquier arpa, o que yo interprete alguna pieza venezolana, no lo define la forma del arpa, lo define es el lenguaje de ella. Entonces eso siempre, yo lo trato de remarcar, que cuando hablamos de arpa venezolana, no me estoy ni siquiera refiriendo a la forma física de ella, sino al lenguaje propio que ella contiene en sí misma. Porque como digo, el arpa venezolana en su fisionomía es un arpa barroca española, pero la manera de hablar es africana e ibérica en una sola, pero en una gran proporción en su lenguaje africano, porque los bajos del arpa en Venezuela la definen. De hecho, yo pudiera decir que lo más intrincado del arpa en Venezuela no es lo melódico, es lo bajo, porque es totalmente polirrítmico. Y un ejemplo de ello es el vals, el vals, si nosotros en un compás de tres cuartos, por supuesto, tres negras como tal, pero sí, pero en el vals en Venezuela, con ese sincretismo, es una negra con puntillos, corchea y negra. Entonces termina de ser tan, 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 y sobre ella una melodía totalmente polirrítmica, en donde muchas veces el cuatro cuartos va a la par de un seis por ocho, totalmente jugando al mismo tiempo, en un desplazamiento rítmico impresionante. De hecho, voy a poner a una forma musical. De hecho, me siento muy orgulloso de esta parte, hablando de la música propia de esta zona del centro, porque yo soy de la ciudad de Caracas, entonces tengo que hacerle honor a mi tierra, como tal. Había una, había una pregunta, una pregunta concreta de Galo, por favor, si, si gustas, abrir tu micrófono y continuamos. Sí, hola, ¿qué tal? Este, soy Galo Samaniego, de aquí de la Ciudad de México. Nada, teníamos un comentario. Un gusto. Sí, y yo, este, estudié el cuatro venezolano, y alguna vez, este, toqué joropos, joropos. Estoy hablando de hace bastantes años, como los dos ochentas. Encontraba una similitud, de lo que tú dices, de la alfa polirrítmica venezolana, pero también una similitud con el son jarocho mexicano, ¿no? El son jarocho mexicano también lleva una arpa, pero no lleva, en lugar de cuatro lleva una jarana. Entonces llega, llega a tener similitud, es muy, es una música muy, que llega mucho, ¿no? El joropo así es también, bueno, así me parecía también. Y el cuatro, pues un instrumento, pues genial, ¿sí? Sí, eso era, ese es mi comentario. Y la pregunta es... Por supuesto, sí. Y la pregunta era, este, en la parte del género parecido a la música española, o que llega a ser música española, también ahorita, pues toco flamenco, y si llega a ser ese compás de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ¿no? O sea, de doce tiempos igual, porque es un compás muy particular, el de la música flamenca, ¿no? Pero no sé si llegue a ser lo mismo. Si llegue a ser lo mismo en este caso, ¿no? Con respecto a la música, con respecto a la música que está presente en Venezuela de origen ibérico, ¿a eso te refieres, verdad? Sí, sí, exacto. Sí, es curioso, es curioso, y muchas gracias, Galo, por tu participación. Una pregunta muy, muy, muy interesante. La mayoría de la música ibérica que está presente en el oriente de Venezuela, está, o mejor dicho, se ha estudiado a partir de seis octavos o tres cuartos, para su definición, muy base, porque esta música es más de origen barroco. Entonces, bueno, lo polirítmico en la música de oriente, esta zona, la que está demarcada con el color rosa, no está realmente muy presente como tal. Entonces, hacerle la medida musical bajo, en este caso, como lo está el flamenco, realmente no se visiona bajo ese punto, más que un estudio mero a tres cuartos y seis octavos, porque su melodía y su estructura armónica es bastante sencilla. O sea, pudiera decir más bien que en el, en el joropo central y en el son de negro y el tamunangue, allí sí nosotros podemos encontrar que tiene mucho más parecido al flamenco, porque recordemos que esa parte de las palmas en el flamenco crean totalmente un ambiente polirítmico, que en la música de oriente, a pesar de que es lo más ibérico que nosotros tenemos, no, realmente no se concibe bajo esa percepción de estudio musical. Muy bien, muchas gracias. Y lo que me dice acerca del son jarocho es curioso también, porque nosotros tenemos que recordar, y es algo que tenemos que tener presente. La conquista no se llevó en asentamientos tierra adentro, tierra adentro después que ellos se asentaron en las costas, después ocurrió ese desplazamiento demográfico. Lo que pasa es que como nosotros estamos en un, en un tiempo ahora contemporáneo, nosotros pensamos que ellos llegaron y cayeron en la Ciudad de México de una vez, este, como tal, y es por eso que nosotros tenemos que entender todo ese proceso de desplazamiento demográfico. Como tal, porque es importante, toda esa zona de Veracruz, que es la cuenca del Papaloapan, si mal no recuerdo, y si no me estoy equivocando, y si me estoy equivocando, con toda propiedad, por favor me corrigen. En ella se lleva, en ella se lleva a cabo, este, todo un proceso cultural, porque, porque recordemos que uno, uno de los instrumentos prominentes de la corona española era el arpa. Y el arpa no solamente estaba por un asunto, por un asunto de gusto musical, sino que era un símbolo de la implantación de la corona misma. Y esto nosotros lo podemos conseguir en dos libros maravillosos, uno de ellos de Huete, en su, en su primera edición, donde el arpa era un instrumento que tenía que estar presente, como una manera de mostrar la supremacía de la colonia española sobre nuevas tierras. De allí, por supuesto, surgen formas musicales, como las que hace rato mencioné, que tienen esa similitud, el seis, la plena, la mejorana, en esa forma tónica, cuarta, dominante, tónica, cuarta, dominante, donde nosotros podemos notar esa, esa influencia nuestra. Nosotros lo vemos en, 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 en Guantanamera, nosotros lo vemos en la Bamba, nosotros la podemos observar en el Galerón Oriental, en las flores que están, que son propias del, del Joropo en Venezuela. Entonces, por supuesto, yo con un cuatro en mano, con un arpa en mano, en un lugar como Veracruz, me voy a sentir netamente identificado, porque eso es un lenguaje que a latino, que en Latinoamérica, no nos, no nos sentimos ajenos. Hay un dicho que, 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 que seguramente en otros lugares lo usan, pero que dice que lo que se hereda no se hurta. Entonces, nosotros somos herederos de un vasto, de un vasto bagaje cultural, de lo cual nosotros nos sentimos hermanados y que podemos disfrutar. de, eh, no sé si, si la, la, tu pregunta quedó satisfecha con, con, con mi respuesta, este, como tal. Eh, espero que sí, de todas maneras, si hay otras preguntas, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, nada más para acabar, la percusión que usan, ¿es el cajón peruano? No, hay una, ahora yo voy a demostrar, este, la cantidad de, de tambores venezolanos, de hecho, es algo curioso que a medida que vaya, vaya avanzando, voy a hablar sobre los tambores de Venezuela, porque es que no podemos hablar de joropos sin, sin nombrar los membranófonos. Ok. No podemos hablar de ningún género musical venezolano sin nombrarlos, como tal, y al menos las maracas. Entonces, eh, bastante información. Doctor Alonso, usted me dirá, porque yo siento que el tiempo está corriendo. Sí, está corriendo, sí. Este, Iván volvió a levantar la mano. No quiero aburrir. No, no, Iván volvió a levantar la mano, pero, pero, este, creo que es importante lo que, lo que usted nos va a ir mostrando ahorita, adelante. Si no tiene inconveniente, por favor, continúe con, con la exposición. Sí, perfecto. Aquí yo voy a mostrar, con todo gusto, es un gusto para mí, aquí voy a mostrar un arpa barroca española. Un arpa barroca española en toda su expresión, un arpa hermosa. Ahora voy a mostrar una arpa venezolana. Esa arpa venezolana. La podemos observar acá. Está un poco grande, déjeme, permítame aquí. Un archivita grande. Yo pudiera decir que son una de las arpas más bellas que existen, porque es mi arpa. Ese es mi arpa, la que está en la foto es mía. Entonces, bueno, ahí podemos ver una arpa venezolana. Se la voy a mostrar, porque Juan Vicente Torralba, que es uno de los intérpretes del arpa más famoso en el país, de hecho, hace pocos años falleció, con 102 años de edad, si mal no recuerdo, 102, 103 años de edad. Está bastante longevo el maestro. Este es el arpa venezolana en su forma original, por supuesto, de la copia de ella, si pueden, la notan bastante rudimentaria. Profesor Alonso, hace un tiempo atrás usted me mostró una foto maravillosa. Creo que era, recuerdo del tío de su esposa. Sí, del abuelo, el abuelo de mi esposa, sí, sí, con un arpa de Jalisco. No, de Arpa de Jalisco. De un arpa de Jalisco. Ah, no, me dicen que es Veracruzana. Me dicen que es Veracruzana. Ah, Veracruzana. Ok, aquí vemos un arpa en su forma más tradicional. Voy a abrirlo un poco más. En su forma más tradicional. ¿Qué sucede? Juan Vicente Torrealba rediseñó el arpa venezolana a tal punto que es la que tenemos hoy. Allí vemos al maestro Torrealba con un arpa tradicional. Muestro varias fotos, bastante rudimentaria, si usted lo nota. A lo que la transformó y es aquí donde ella adopta y tiene su forma más parecida a su antecesora, que es el arpa barroca. Y esa es la forma que se mantiene hasta el sol de hoy. De hecho, han ocurrido modificaciones, pero muy pocas. Y ahora quiero mostrar un poco de esa música hecha en arpa. Y ustedes van a poder, sobre todo en los bajos del arpa, ahora que se note definir, cómo existe una polirritmia bastante grande. En una pieza se llama El Cigarrón. El Cigarrón. Gracias por ver el video. 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 Lucero, 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 lucero de la mañana, de la mañana, lucero. Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero. Lucero de la mañana, préstame tu claridad, para alumbrarle los pasos y a mi negro que se va. Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero. Lucero, lucero que en la inmensidad se pierde, lucero que me dice tiempo que se va no vuelve. Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero. Yo ando buscando un lucero para cantarle a San Juan, que me ilumina el camino para llegar a San Millán. Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana, lucero. Lucero de la mañana, de la mañana, lucero. Se golpea, también les voy a mostrar otro archivo de tambores afrovenezolanos. Les muestro todo esto porque son las influencias primarias que nosotros hemos recibido, que están dentro del joropo inmerso. Es decir, no hay interpretación de joropo sin que todos estos lenguajes se lleven a cabo en el ARPA. De hecho, en el ARPA hay bordoneos o bajeos específicos de cada uno de los lenguajes africanos. Aquí les voy a mostrar otro tambor rompido en las costas de Venezuela. Aquí hay un pequeño video. que les voy a mostrar eso como ocurre en el pueblo de Curiepe. ¡Adiós! 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 En toda la costa del país. Esta tarde. Aquí hay un pequeño video que quiero mostrarles. De esa forma del arpa con el que interpreta la maraca, que es el mismo cantante. Como tal, con el mismo que canta. Es decir, la interpretación original. Es un video que me cedió un buen amigo que hizo este archivo. ¡Suscríbete! Creo que lo hago mejor, que si me ofento de tu lado. Creo que lo hago mejor, lo hago mejor, que si me ofento de tu lado. Es algo que nosotros podemos notar en Venezuela, a cualquier lugar que vayamos. De hecho, en la ciudad de Caracas, desde los días miércoles hasta los domingos, se pueden reunir cualquier cantidad de personas a bailar alrededor de un arpa, de unas maracas y por supuesto su cantador. Es algo común que nosotros podemos encontrar. Voy a tratar ahora para ir rápidamente. No sé cómo estamos de tiempo, profesor. Usted tenga la libertad de informarme, por favor. Vamos bien, es la una y veinte. Y este, pues vamos avanzando bastante bien y estamos muy contentos escuchándose. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. Sí, voy ahora para ese punto verde. Porque es curioso, porque allí está una ciudad, el Tocuyo, que es una de las primeras ciudades fundadas de Venezuela y las que le dan presencia. Ahora, en un instante más le voy a mostrar esa foto, como está el ordenamiento de los instrumentos de Venezuela, al menos los cordófonos. Porque esta ciudad del Tocuyo es la que le da vida a un instrumento que nosotros conocemos como el cuatro venezolano. Es decir, el punto rosa le da vida a las bandurrias, a las mandolinas, a las bandolas. El punto azul le da vida al arpa, a las maracas. Y el punto verde le da vida al cuatro, le da vida a los tambores. Al menos en el acompañamiento de la música mestiza, como el tamunangue o conocidos son de negros. Que a mí en lo particular se me parece mucho a la música huasteca. Otros me han dicho que se parece más al son de tierra caliente de Michoacán. Ustedes, por supuesto, que son expertos en la música de su país, sabrán a cuál más se parece. Yo no voy a decir que se parezca a un específico para no meterme en serios problemas como tal. Pero a mí se me parece mucho más a la música huasteca como tal. Pero bueno, ustedes que son expertos en ello lo harán saber. Aquí, por supuesto, vemos a un cuatro venezolano. Un instrumento hermoso del cual nosotros gozamos de una batería de cuatro distintos. Así como existen las aranas. Aquí existe la león, aquí existe la batería de cuatro, que está el seis, el cinco y medio, está el cuatro y está la guitarrilla, que es mucho más pequeña. Y de ella se interpreta el tamunangue. Y aquí hay un baile, un género como tal, que son de los siete zonas del tamunangue o zonas de negro, que me gustaría que escucharan también una pequeña porción y ustedes puedan decirme a qué se parece de la música en México más. En el nombre de Dios comienzo, no quisiera comenzar. Calumba bella, a la bella, bella, a la 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 bella va. Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Porque ya comienza a parar, yo no quisiera parar. Calumba bella, a la bella, bella, a la 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 bella va. Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Muchachita buena moda, préstame tu reliquio, Calumba bella. A la bella, bella, a la bella, a la bella, a la bella, a la bella va. Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Pa' ponérmela en el pecho pa' que no me lleve el diablo, Calumba bella. A la bella, bella, a la bella, a la bella, a la bella, a la bella va. Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Cuando estoy a medio palo, canto medio sabrosero, Calumba bella. A la bella, bella, a la 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 bella va. Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Pa' lo más sabroso canto cuando estoy a palo estero, Calumba bella. A la bella, bella, a la bella, a la bella, a la bella, a la bella va. Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Y así prosigue la bella. La impresión sí es un parecido muy cercano con la música huasteca. Y la pregunta aquí sería, y yo supongo que la respuesta va a ser que sí, si también van improvisando el texto dependiendo de la circunstancia. Por supuesto. Es así, profesor. De hecho, se ha establecido, como en todo lugar, por fines comerciales, de versos ya definidos. Pero la idea es que se vaya improvisando dependiendo del contexto que está ocurriendo en el momento en específico. Entonces, aquí hay, esto es lo que les quería mostrar. Hace un momento. Aquí un poco. Ya vemos el mapa, el punto color rosa, el punto color azul, el punto verde. Voy a tratar de frenarlo. Donde nosotros vemos las bandolas, vemos el 4, vemos las maracas en la zona oriental del este costero de Venezuela. Vemos en el centro una arpa, vemos las maracas, porque por supuesto en toda ella está la idiosincrasia afrodescendiente. Y en la zona occidental costera, vemos la cantidad de instrumentos cordófonos, en este caso el 4, en todas sus variantes. En toda la costa venezolana hay tambores, en toda ella, hablando del joropo, que es la música, el género mestizo del país. Pero ese joropo, así como lo mencionaba hace un momento, dependiendo de la región, nosotros podemos notar cuál es su mayor idiosincrasia que tiene. En el oriente es mucho más, el joropo es mucho más españolado, es mucho más español. De hecho, pudiéramos decir que es tal vez un poco más sereno. En la zona central es mucho más negroide, tiene su carácter afrodescendiente muy fuerte. De hecho, es el joropo más polirítmico que existe en el país. Y en el occidente también, pudiéramos decir que es un 50 y 50, entre los negroides y los españoles. Entonces, eso es lo fascinante que nosotros podemos encontrar en la música venezolana. Y que yo siempre he visto mucho a mis alumnos y a otras personas, que es necesario conocer todos estos lenguajes, porque no va a permitir el acercamiento real a lo que existe en Venezuela, porque no podemos interpretar algo del oriente como si fuera central, ni tampoco podemos interpretar algo occidental como si fuera del centro y viceversa. Ojo, yo estoy siempre a favor del que se pueda innovar, pero innovación con desconocimiento no es innovación, es destrucción. Y no permite que realmente se puedan establecer las cosas con una premisa bastante precisa. Y aquí podemos también notar, aquí hice un cuadro con instrumentos musicales, o al menos la mayoría de los instrumentos musicales que están más presentes en el país. Allí vemos la diversidad de cuatro venezolanos, con una tambora que se llama Golpera. Vemos arpa venezolana, una de ellas, la que es más oscura. Ella es de cuerdas de metal, al menos las primeras nueve cuerdas de ella. Las cuerdas son las otras de nylon, algo que empezó durante la época petrolera del país, en los años 50, las maracas, y la cantidad de bandolas que existen por región. Está la bandola tachirense, la bandola oriental, la bandola central, la bandola guayanesa y la bandola llanera. Está la mandolín, el violín y, por supuesto, el acordeón, que también está presente en algunas zonas del país, en específico en la zona oriental. De hecho, algo que más quiero mencionar, porque quiero hacer algunas comparaciones, es de alguna forma de tambor, otra forma de tambor que están en el país, que no son parte de la música mestiza, hablando del joropo, pero que han dado otras subvariantes, como en el caso del calipso, que nosotros lo tenemos también en la parte oriental del país, en Ciudad Bolívar, y también un tambor veleño, donde nosotros podemos ver instrumentos de cuerda mezclados con los tambores. ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo fonográfico como tal. Nosotros hemos hecho a través de nuestra fundación trabajo de investigación y nosotros de todo ello tal vez hemos recopilado siendo muy optimista. Creemos que hasta ahora el 40 por ciento nada más porque son muchos los ritmos de los cuales al menos los tambores se han catalogado. Pero la mayoría de patrones que existen son bastante amplias como tal. De hecho, hay muchas agrupaciones que actualmente están haciendo trabajo que tienen que ver con los tambores afro venezolanos como hacer una mayor exposición de ellos. Lo que actualmente sucede en Venezuela con la música que yo he presentado a ustedes de estas zonas como tal ahora ha habido un boom comercial en el uso del arpa, el uso del cuatro, los tambores que de hecho está muy bien como tal, pero muchas veces algunas de ellas muy desligadas de lo que son realmente las raíces. Creo que tal vez algo que está sucediendo en todo el mundo. Actualmente, pero hablando de Venezuela, yo me siento tal vez una cierta preocupación porque no sé la música que se produce actualmente no es no está basada en ciertas investigaciones. A pesar de que han existido proyectos muy buenos y esto cabe destacar. En Venezuela existe una escuela pianística, existe una escuela artística, haciendo mención al arpa, existe una escuela cuatrística, muy específica, existe una escuela de percusiones afro. Desde hace muchísimos años, tal vez podemos hablar del año 1912, 1914, de escuelas ya establecidas como tal desde el punto de vista contemporáneo, pero que anteriormente, por supuesto, Teresa Carreño, la familia Volmer y muchos otros establecieron escuelas para la interpretación de los instrumentos venezolanos. Porque nosotros podemos hablar del joropo, que es nuestra música mestiza, de una manera muy precisa, del año 1557. Entonces es un bagaje cultural muy amplio, con un desarrollo bastante prominente. Entonces me gustaría si alguno tiene alguna pregunta que permita tal vez tocar algunos puntos que tengan dudas. Y bueno, sin mencionar este trabajo que hizo tan importante el maestro Abreu, de los coros y orquestas, y que ha permeado a distintos lugares del continente, y bueno, en México, primero con el maestro Fernando Lozano, después con la Esperanza Azteca, y pues ya se ha dado este modelo en diferentes lugares. Aquí en Querétaro, por ejemplo, tenemos, con la Secretaría de Cultura, tenemos 10 orquestas juveniles. ¡Wow! ¡Maravilloso! Del maestro Ezequiel Domínguez. Y bueno, pues vienen muchos compañeros venezolanos en el terreno de la música sinfónica, que son campeones. Es decir, hay unos músicos increíbles. Y bueno, pues a reserva de también compañeras y compañeros que quieran formular. Porque aquí lo, primero agradecerle este panorama tan rico que nos dio de la música de Venezuela. ¿Cómo podemos percatarnos que hay, pues, similitud, pues, de una especie de ADN con la música mexicana, ¿no? Sí, sin duda. Así en los genes, ¿no? Una similitud genética. Sí, pero permítame que haga hincapié en usted, porque lo primero que impacta mucho es el conocimiento tan profundo que usted tiene por la música venezolana. Yo le quisiera preguntar, para que estuviéramos nosotros más en contexto. Yo he visto unos videos hermosísimos de usted en YouTube ejecutando el arpa. Es decir, usted es un instrumentista increíble. Sí, pero ¿cuál es la cuestión, digamos, la cuestión profesional de usted? ¿Usted es investigador? ¿Usted es arpista? Las dos cosas. Cuando viaja fuera de Venezuela, ¿es un embajador? ¿O cuando ha venido a México, ha hecho investigación aquí? Platíquenos de usted, porque es interesantísimo escucharlo y luego saber más de usted. Muchas gracias, maestro. Bueno, gracias por cada una de sus palabras. Y bueno, realmente no me gusta hablar mucho, no me gusta hablar mucho de mí como tal, pero bueno, me permito por su petición. Bueno, este es su servidor. Como tal, yo estudié en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo. Desde muy niño empecé en la interpretación del arpa, un instrumento que es símbolo musical nacional del país, junto con el cuatro, las maracas y los tambores afrovenezolanos. Todo ello es un compendio que en la escuela nos enseñan, desde que estamos niños, cuál es el símbolo musical nacional del país. Y nosotros, a viva voz en la escuela, repetíamos el arpa, el cuatro, las maracas y los tambores afrovenezolanos. Eso me acuerdo yo muchísimo, que eso es algo que a nosotros nos hacían repetir. Aparte, los símbolos musicales nacionales del país, en otro contexto como tal. Yo tuve la bendición de estudiar con un maestro, ya falleció un hombre maravilloso, llamado Salomón Villegas. Y a la par que yo iba estudiando el instrumento, y ayer lo mencionaba a un familiar, que era curioso porque él me decía, Ángel, vamos a estudiar esta forma musical de Venezuela, siendo yo un jovencito. Y él me ponía un libro al lado y me decía, pero antes de estudiar eso, te vas a leer esto. Y claro, para mí era como joven, decía, bueno, pero o es el arpa o es el libro, ¿cómo voy a hacer? Y le decía que qué curioso, porque se formó en mí, que cuando agarraba el arpa, saltaban a mi mente todo lo que yo había leído previamente, y me hacía sentir orgulloso, me hacía sentir parte de ellos, me sentía realmente identificado, ese sentido de pertenencia. Y eso me llevó desde muy joven a ser parte de grupos de investigación que en ese momento llevaban a cabo toda esta... Y yo iba nada más como oyente y ayudaba en las cosas hasta que formé mi propio grupo de investigación multidisciplinario. Y comenzamos a recorrer todo el país para hacer una documentación de los géneros musicales venezolanos. Ya habían, por supuesto, documentación sobre ello, pero ninguno de estas personas eran intérpretes musicales, por lo cual nosotros lo veíamos de manera distinta, porque viajábamos con historiadores y viajábamos con un profesor experto en geopolítica, viajábamos con un profesor experto en el área demográfica, historia... Entonces, claro, todo eso lo fuimos comprendiendo, y yo puedo decir que mis tres áreas de desarrollo como profesional de la cultura está en el performance como concertista del arpa venezolana, como pedagogo y como creador de proyectos culturales como tal. Y por supuesto, Dios me ha dado la bendición de poder viajar con mi propio proyecto a través de una fundación cultural que tenemos establecida en los Estados Unidos, ahora, perdón, con una fundación cultural que se está estableciendo en España por un trabajo que próximamente le vamos a saber a todos ustedes, que es un proyecto de investigación muy ambicioso, del cual tenemos trabajando aproximadamente ya seis años en este proyecto, y por supuesto la fundación cultural que tenemos establecida en Venezuela. Entonces, a grandes rasgos, esto ha sido a través del performance con mi propio proyecto, ya hemos llevado nuestra música, nuestra propuesta cultural a muchos países del mundo, entre ellos la hermana República de México, un país al cual amo y siento mío, hay una similitud y un lenguaje musical muy similar que nos hace sentir hermanados y que podemos... Yo en lo particular pienso que el latinoamericano esté donde esté, no te sientes ajeno, conoce, a pesar de que hay particularidades, pero no se siente uno ajeno, se siente en su casa, y así me siento yo cuando estoy en México, en mi casa, sin duda alguna. Y concretamente cuando usted, porque nos va a ubicar mucho, cuando usted ha venido a México, qué es lo que ha hecho, porque esto que nos comparta nos va a ubicar exactamente cuándo ha venido, cuántas veces ha venido y qué es lo que ha hecho cuando ha venido a México. Profesor, ininterrumpidamente, yo he viajado desde el año 2005 hasta la presente a la República Mexicana. Hace un tiempo atrás, precisamente haciendo un trámite como tal, me habían indicado que al menos yo he entrado no menos de 43 veces a la República Mexicana, así que ha sido bastante tiempo, porque se ha convertido en uno de los lugares que más visito. Y tal vez pueda sonar, pero como la idiosincrasia y la cultura va en amplitud, lo primero que yo hago cuando llego a México es, sin duda, comerme unos buenos tacos de alpastor o carnitas. Y después de ahí se hago todas las investigaciones que tenga que hacer. He visitado gran parte del país, he documentado todo lo que tiene que ver con la música cardenche, la música huasteca, he tenido la oportunidad de viajar hacia la huasteca potosina, la huasteca hidalguense, la veracruzana, documentar varios géneros musicales. He estado en Michoacán, también documentando mucho de esto, en la costa de Guerrero, la costa de Oaxaca. Estuve, por supuesto, en Oaxaca, Oaxaca, haciendo un trabajo de investigación, sobre todo de esa parte musical que tiene que ver con las bandas. Algo fascinante. Y así, en fin, del son jarocho, por supuesto, he documentado bastante. Y sobre todo, pues, ese contacto con cultores populares que permiten, que pueda ser transmisible ese conocimiento, eso que lleva a conocer de raíz esa vivencia diaria, sobre todo en el ámbito musical, que se vive en Venezuela. Uno visita cualquier pueblo de Venezuela y uno ve fabricando un tambor. Muchas veces esa persona no sabe de artesanía, no sabe de música absolutamente nada. Y uno le puede preguntar, ¿qué ritmo y qué estás haciendo ahí? Y el hombre te va a decir, no, yo lo único que hago es esto. Y usted se da cuenta de una cantidad de conocimientos abismales. Entonces me he dedicado, cuando estoy en la República Mexicana, a tener un contacto con muchos músicos, intérpretes del arpa, intérpretes de las aranas, y sobre todo con ese, con esa riqueza que existe en cada pueblo de México en cuanto a que hacer musical. Muchas gracias. Los arpistas mexicanos lo deben querer mucho, lo han de recibir así con mucha, con mucha emoción. Sí, es recíproco, es recíproco. Yo comparto con ellos muchísimo y me encanta. Me encanta porque, porque al tener uno un arpa en la mano y otro, y otro, otro colega, en este caso mexicano, y compartir, se da uno cuenta de ese lenguaje tan vasto, tan maravilloso. Y muchas gracias. ¿Y qué sigue para Ángel Tolosa? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Qué está usted pensando? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué sigue? Bueno, profesor, en este momento, como le digo, estamos haciendo un trabajo de investigación bien profundo en España. De hecho, estamos calculando que son aproximadamente cuatro o cinco años que tendríamos que estar en España para hacer un trabajo de investigación bastante profundo en colaboración con otras instituciones públicas de allí. Y bueno, estamos ahora trabajando en eso. También hay una serie de conciertos que tenemos que llevar a cabo por Europa. Ciertamente, por todo esto de la pandemia, hubo un break, porque esto es para que ya hubiera arrancado a finales del año 2019, principios del 2020. De hecho, íbamos camino a hacer todo esto y nos quedamos varados en un aeropuerto y lo cual nos hizo cambiar los planes radicalmente. Yo tengo muchísimos años fuera del país, realmente, de Venezuela, desde el año 2007, por todo este trabajo cultural que nosotros realizamos. Yo realizo este trabajo junto con mi hermano José Luis Tolosa y otros compañeros más en toda esta área que ya les he dicho, el área de la interpretación, la docencia como tal y la investigación. Y bueno, entonces, este grupo, supongo yo que es además un grupo consolidado, es decir, están los tres elementos, están las maracas, está quien canta, está quien toca el arpa y pues es música folclórica de exportación, ¿no? Yo supongo que lo van requiriendo en diferentes lugares. Sí, es curioso, profesor, porque hay un género musical que a mí me gusta muchísimo, que es el jazz. Y ciertamente es algo muy difundido a nivel mundial. Pero yo siempre he dicho que una persona de origen afrodescendiente tuvo varios hijos, entre ellos uno que se llamó jazz, el otro se llamó bossa nova, el otro se llama joropo, el otro nació en Perú, en la costa peruana, se llamaba al peruano, pero todos son hermanos al fin de cuenta. De hecho, algo que en cuanto a nuestra agrupación, a nuestro proyecto, es, gracias a Dios, bastante requerido, porque tiene todos los elementos propios que al menos en el jazz se conciben. Porque la música africana tiene esa particularidad de expresión, de improvisación como tal. Entonces siempre la música nuestra, porque está conformado por un cuatro, con percusión afro-venezolana en casi toda su extensión, un contrabajista, un trompetista y el arpa. Entonces, si alguien lo escucha, pudiera tener una cierta similitud con algo que tenga que ver con el bossa nova, con el jazz, como para hacerlo, como para que alguien lo pueda identificar. Pero es realmente música venezolana de raíz en su expresión. Muchas gracias. Entonces, y este Rafael nos pregunta, y estoy de acuerdo, si nos podía decir usted nombres de estos ensambles para nosotros pues entrar a YouTube y escucharlos. Es decir, de todo esto que nos ha hablado, no sé si nos puede escribir en el chat. Sí, claro. Sí, nombres y entrar a escuchar, ¿no? Dime que yo estoy aquí, voy a poner uno más grande, porque por estar compartiendo, no veo el chat. Sí, es abajo a la izquierda de compartir pantalla. Ahí le da clic y tendría que decir todos. Entonces, lo que usted escriba y le vuelva a dar clic, va a aparecer ya y todos vamos a ver. Sí, ya, un momento. O no sé si guste dejar de compartir pantalla también. Ah, también. Sí, voy a dejar de compartir pantalla. Creo que ahora sí va a aparecer. Ah, no me aparece. Sí, tendría primero en el Zoom, abajo, otra vez, este, salir de compartir pantalla. Más bien va a ser a mero arriba. Y entonces hay un, hay un botón rojo que dice dejar de compartir pantalla. Ajá, ya vi dejar de compartir pantalla. Eso, exactamente. Ahora, en el chat abajo, va a aparecer a la izquierda, chatear. Ahí nos puede escribir, si usted fuera tan amable. Sí, por supuesto. Nombres de proyectos para nosotros estar, estar, este. Mi proyecto como tal, así, ya veo a Rafa Padilla, ya veo su comentario. Muchas gracias, gracias por su interés. Mi ensamble, mi agrupación se llama Ensamble a Contratiempo. Yo les invito a que puedan conocer esta agrupación maravillosa, de la cual yo les puedo hacer llegar, este, los, los audios. También, pero puedan verlo, es Vasallos del Sol. También que puedan visitar y conozcan Francisco Mata. De ellos tres, de ellos tres, ustedes pueden observar muchísima información que les va a ampliar todo lo que ya yo les he hablado. Y con todo gusto yo les puedo enviar, porque es curioso, por, 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 por el YouTube, no hay mucha información, tal vez porque lo tienen por, sobre otras plataformas de discos. Yo los tengo y de información bastante detallada. Pero Ensamble a Contratiempo, Vasallos del Sol, es una agrupación que ustedes pueden visitar y buscar música de ellos, preciosísima. También pueden visitar, así, Lilia Vera. Y de Lilia Vera pueden encontrar. Un bagaje amplio de música. Muchísimas gracias. Ahora, este, pues, permítame decirlo, usted es una fuente del saber. Si alguien de aquí estuviera interesado en entrar en contacto con usted, pues, por alguna cuestión de su tesis, de alguna investigación. No sé si nos pueda compartir un correo electrónico, un teléfono para WhatsApp. Aquí vemos pura gente decente, así es que con toda confianza. Sí, yo, de eso no tengo ni la menor duda, mi querido maestro. Aquí está. Les voy a dejar mi número de WhatsApp. Estoy tratando de buscar el más. Esto es para ver si aquí, ahí está más. Más uno, tres, cuatro, siete, dos, diez, cuarenta y ocho, diez. Es mi número. Ahí pueden, pueden llamarme, pueden escribirme por WhatsApp. Siéntanse ustedes en la libertad de hacerlo. Y ángeltolosamoreno.com es mi correo y allí podemos vernos. También por Instagram, está igualito por ángeltolosamoreno y nos podemos contactar perfectamente. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos, lo que les he explicado es sobre la música venezolana, sus raíces, lo que dio como parte a la idiosincrasia que nosotros tenemos como venezolanos, que es netamente mestizo, de lo afrodescendiente, de lo europeo, también descendiente de allí, por supuesto, y de lo aborigen. Entonces, bueno, esos tres elementos fueron los que dieron origen a que Venezuela sea lo que es de manera, de su forma de idiosincrasia. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues aquí hay muchos jóvenes en este Zoom que pues están iniciando su aventura profesional en la música. Entonces, ¿qué mensaje tendría usted para ellas, para ellos? Yo creo que quisiera decirles algo, algo que crea que va a quedar significativo en sus vidas profesionales. Por supuesto, bueno, y muchas gracias. Yo creo que tendría que ser transmisor de las palabras que un día yo recibí. Y así tal fue el consejo de mi maestro y eso me llevó a que precisamente amara de manera tan profunda todo esto, porque realmente siento un amor profundo por ello. Una que tenía que pedir a Dios sabiduría para poder entender los procesos que tenía que llevar a cabo, porque si no iba a perder el norte de las cosas. Y otra, tener tesón, tener constancia y entender que el arte era un espacio que nunca se deja aprender y del cual tenía que compartir con muchos para poder recibir información. Porque nosotros somos un conglomerado, nosotros somos un conglomerado de muchas cosas y necesitamos nunca cerrarnos y siempre aprender, siempre estar dispuesto a aprender, tener mucha disciplina. La música requiere una disciplina muy grande. Bueno, doctor Alonso, usted lo sabe, que estar al frente de un instrumento no es cualquier cosa. El instrumento es muy celoso. Basta tan solo con que uno deje de ensayar una semana y ya uno siente un cambio abismal. Y así como todo eso en el ámbito de la investigación, en la creación de proyectos. Entonces, bueno, mi recomendación sería esa, sin duda alguna, yo me acerco a Dios todos los días y le pido a Dios sabiduría para poder abarcar las cosas de una manera consciente, de una manera centrada, de poder tocar los tópicos, que me dé el entendimiento para poder seguir aprendiendo y tener constancia, tener constancia y compartir con otros. Porque en esa reciprocidad de información, bueno, que tanto no, que tanto no se aprende. Pues le agradecemos muchísimo y algún énfasis en, bueno, en la herencia tan rica que tenemos los latinoamericanos. Digo, usted es un, es un intérprete de música folclórica, pero luego, este, pues no sé, no, no nos, no, no queda de más que usted nos recalque tal vez la, la riqueza y el, pues la, esta cosa que tenemos, de que tenemos que defender lo nuestro, exportarlo, ¿qué opinan en ese sentido? Sí, si nosotros vemos Latinoamérica toda, vamos a hablar desde México hasta la Argentina, nosotros somos la síntesis de lo que en el mundo, en el globo terráqueo existe, de manera muy particular. Si nosotros vemos la península ibérica, vemos formas musicales que están así desde hace muchísimos años, sin, con pocos elementos negros y después con alguna otra cosa, pero Latinoamérica tiene la particularidad de que es una síntesis, un resumen musical del mundo entero, y a veces a nosotros nos cuesta entender eso, porque para nosotros lo rítmico no es un problema, pero si nosotros agarramos, y no es por hacer menos, por supuesto, ni tampoco crear una discrepancia en esto, pues si nosotros aún nos vamos al, al, al norte de Europa, por favor, no vayamos a tocar un tema rítmico, porque allí no sé cuántos meses vamos a durar explicándolo, y no solamente explicándolo, sino que lo asuman, que lo entiendan, mientras que para nosotros los latinoamericanos es algo natural. A veces creo que tenemos tanta riqueza en Latinoamérica que no la vemos. Es tanta la riqueza que tenemos, que se hace como tan cotidiana, que no la apreciamos. Entonces, por eso yo digo que es necesario poder profundizar y darnos cuenta que tenemos tal riqueza que nosotros ante el mundo nos podemos hacer presentes como latinoamericanos, con un lenguaje muy específico, muy nuestro, de que realmente es digno de valorar en cualquier escenario del mundo, en cualquier alma mater del mundo, porque tenemos algo impresionante que sin duda otros que también quisieran tener. Muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos todo lo que nos ha compartido, sus conocimientos, y pues quedamos hechos unos admiradores de usted. Tenemos por medio de, pues de YouTube y estas herramientas, pues la posibilidad de verlo virtualmente, y esperemos en un futuro próximo verlo presencialmente. Muchísimas gracias que estuvo usted con nosotros y cada uno de ustedes que estuvo aquí con la Universidad Autónoma de Querétaro en este, pues en esta entrevista, conferencia del Maestro Ángel. Que Dios lo bendiga, maestro, y tiene aquí muchos amigos. Muchas gracias, maestro, igualmente. Que estén, que estén, que estén muy bien. Muchas gracias. Y estamos entonces en comunicación. Que tengan muy buena tarde usted y cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecido por todo, maestro. Hasta pronto a todos. Muchas gracias.